Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. En esta ocasión hablaremos de ciencia y de medicina, sobre todo en momentos en los que es tan importante mantenernos conectados con estos temas. Para ello nos acompaña la doctora Larisa Ramírez, que es la directora médica de AstraZeneca para Latinoamérica. Doctora Ramírez, bienvenida y gracias por acompañarnos en Espacio Gente. Muchísimas gracias, Yandira, por darme la oportunidad de poder tener un acercamiento a nuestra audiencia en Panamá. Gracias, doctora. Bueno, yo quisiera iniciar con un par de reflexiones. Sabemos que AstraZeneca ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de las vacunas en medio de toda esta crisis sanitaria abrupta que nos tomó por sorpresa en 2020. ¿Cuál ha sido, doctora, la fecha quizás su balance del desenvolvimiento de AstraZeneca atendiendo estas necesidades tan importantes que hoy día nos tocan a todos y que, por supuesto, tienen una base humana más que relevante? Bueno, Yadira, la pregunta es muy importante. Cuando hacemos el balance de los últimos 18 o 20 meses en cada uno de nuestros países, pues, finalmente podemos decir que es un balance positivo. Creo que por primera vez con el compromiso de AstraZeneca, no solo de trabajar durante el desarrollo de la vacuna como parte de nuestro compromiso para poner un granito de arena en tratar de controlar la situación de pandemia, pues, definitivamente vemos un aumento significativo de la vacunación en la mayoría de los países, donde finalmente estamos llegando a la inmunidad de rebaño en países como Panamá, lo cual nos acerca un poco más a la nueva normalidad, a volver otra vez a tener esas libertades manteniendo siempre algunas de nuestras, de las medidas básicas como lo son el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pero también asociado a una reactivación de la economía en nuestros países. Gracias. Y precisamente, doctora, Panamá ha comprometido la compra de 1.1 millones de vacunas AstraZeneca y de 1.1 millones a través del mecanismo multilateral COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Hasta el lunes 1 de noviembre, AstraZeneca había entregado al país todas las dosis pactadas mediante acuerdo bilateral a las que se suman, además, las recibidas mediante el mecanismo COVAX para un total de 1.286.400 dosis, según el Ministerio de Salud. Doctora, me parece bien interesante que hiciera mención a ese posible alcance de la inmunidad de rebaño. ¿Cuáles pueden ser las expectativas reales de este gran objetivo en Panamá y en el resto de América Central? Tal vez para expandir un poco más, Yandira, hablemos de Latinoamérica. Uno de los objetivos principales de AstraZeneca como compañía durante esta pandemia ha sido definitivamente dar un acceso equitativo a la vacuna, no solo a través de mecanismo COVAX que mencionaste anteriormente, sino que también a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, tratando de hacer más equitativo ese acceso a países de menores recursos. Desafortunadamente, en Latinoamérica tenemos alguna disparidad y, como bien lo mencionabas, tenemos países como Panamá, donde definitivamente la vacunación ha sido exitosa y estamos muy cercanos a alcanzar ese porcentaje para llegar a la inmunidad de rebaño. Lo mismo en Chile. Sin embargo, tenemos unas situaciones un poco diferentes en países como Bolivia o las Islas del Caribe, donde se ha alcanzado entre un 25 y un 30 por ciento de la vacunación del total de la población, lo cual obviamente implica que hay países donde estos mecanismos, nuevamente como los son COVAX, donde AstraZeneca está participando con dos tercios del total de las vacunas entregadas o incluso el fondo rotatorio, pues podríamos aumentar el acceso a esa vacuna en estos países. ¿Qué tan avanzadas están las investigaciones para desmontar los mitos en torno a la eficacia y también la seguridad de las vacunas de AstraZeneca? Porque podríamos decir que hay un importante porcentaje de la población todavía renuente a recibir la vacunación. Quisiéramos saber en este sentido qué tan avanzadas están las investigaciones. Primero, Yandira, reforzar que la vacunación y específicamente la vacuna de AstraZeneca es una vacuna eficaz y segura, que ha demostrado de manera consistente tanto en estudios controlados como en estudios de la vida real su efectividad. Por lo tanto, podemos hablar de una protección contra enfermedad severa, contra hospitalizaciones y contra muerte por COVID. Y además de esto, también está demostrado una disminución de la transmisión del COVID como tal. Esto no es un mito, esto es una realidad. Esto en realidad está basado en todos los estudios que se han hecho hasta el día de hoy. Y además de eso, como parte de nuestro compromiso, más allá solo de generar datos, también hay un compromiso significativo en términos de educación. No solo a la población general, en términos de trabajar en conjunto para romper esos mitos o disminuir las dudas ante estos mitos, sino que también un trabajo colaborativo con los médicos y las asociaciones médicas también para hacer llegar toda la educación relacionada con la importancia de la vacunación, sobre todo a nivel de médicos generales y de especialistas. También es importante recalcar, Yandira, que en este momento en Latinoamérica estamos hablando de más de 200 millones de dosis de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca que han sido colocadas en las personas desde Brasil hasta México, incluyendo Centroamérica. Entonces, estamos hablando de, no solo de los datos que se han venido demostrando a través de la investigación, sino también de lo que vemos en la vida real en nuestras poblaciones. Fíjese, doctora, que me parece bien interesante, bueno, según información que reseña el rotativo español El País, que las vacunas de ARN mensajero y la pauta combinada con AstraZeneca suelen ser las más efectivas contra la COVID. Ellos hacen mención en particular a un estudio del Ministerio de Sanidad de este país sobre el impacto de la campaña masiva de vacunación en España, que vuelve, según mencionan, a mostrar el efecto amortiguador de las vacunas en la curva epidémica y que hay un descenso del riesgo de hospitalización y muerte que supera el 90%. ¿Han visto un comportamiento similar en América Latina en el descenso de la mortalidad? Yandira, en realidad es muy importante recalcar que América Latina también está liderando en términos de generación de información y de datos a nivel global. Y tenemos ejemplos de mucha importancia que vienen de Brasil, que vienen de Chile, que vienen de Colombia y de Argentina, donde reitera la eficacia que hemos visto en estudios anteriores y donde también se confirma la efectividad de la vacuna en más de un 90%. Incluso también tenemos datos en poblaciones mayores, de adultos mayores, mayores de 60 años, en un estudio específico en Chile, donde nuevamente se refuerza esa eficacia y esa efectividad de nuestra vacuna para proteger a nuestros adultos mayores y a nuestra población en general. A inicios de este año, la Agencia Europea de Medicamentos inició una investigación en torno a la coagulación luego de recibir la vacuna de AstraZeneca. Este fue un tema bastante controversial. ¿Tienen ustedes algún adelanto y qué tan avanzadas están además las investigaciones en este sentido? Hemos hecho un avance significativo tal y como lo mencionaste. Es importante recalcar nuevamente la eficacia y la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. Tal vez comentarte que tenemos evidencia importante en Brasil, donde se ve que en la población brasileña realmente este efecto adverso es mucho menor que lo que se ha visto en la población europea. Y eso nos da una muy buena señal. Estamos siguiendo también de manera cercana con el gobierno de Chile la seguridad también de nuestra vacuna, donde no se han reportado ningún tipo de casos específicamente de este síndrome trombótico que mencionas. Y como te comentaba, pareciera haber una buena señal de que en la población latinoamericana la posibilidad de desarrollar este efecto secundario es menor, basado en estas informaciones que tenemos de Chile y de Brasil. El otro punto importante es que hemos aprendido a identificar de manera temprana los síntomas asociados a posibles complicaciones más severas. Y hemos trabajado de manera conjunta en la educación de médicos para la identificación temprana de esos síntomas y el manejo adecuado mucho más temprano y agresivo, lo que disminuye las posibilidades de mortalidad. Entonces, también con la población en general, estamos dando consejos muy sencillos. Si usted tiene un dolor de cabeza 24 a 48 horas posterior a la vacunación, principalmente con segunda dosis, que no es el que tenemos frecuentemente en términos de intensidad y de tipo de dolor, lo mejor sería visitar o consultar a su médico para hacer un chequeo y estar seguros de que no haya ningún tipo de complicación. Todo esto tratando de disminuir potenciales efectos más serios que podrían terminar en una hospitalización. Ahora, doctora, ¿hay algún patrón específico en los pacientes que desarrollaron este síndrome trombótico u otras complicaciones tras recibir la vacuna? Otra vez, Yandira, sí es importante recalcar que estos son efectos secundarios poco frecuentes. O sea, realmente, si lo ponemos en contexto de la vida real y hablando o relacionándolo directamente con COVID, la enfermedad de COVID como tal es una enfermedad que afecta directamente los vasos sanguíneos. Por lo tanto, las personas que están internadas en la unidad de cuidados intensivos, solo para ponerte un ejemplo, 150 de cada mil van a tener algún tipo de trombo o de coágulo, puede ser a nivel del cerebro, puede ser a nivel de las piernas o puede ser a nivel pulmonar. Cuando estamos hablando de vacunas específicamente, es muchísimo menor. Estamos viendo ocho casos por cada millón de vacunas puestas, colocadas ya específicamente y no existe un perfil específico de persona que nos ayude o que nos identifique específicamente quiénes son los que van a desarrollar este tipo de complicación a futuro. Sí, hay otro punto importante, doctora, y es que entiendo que AstraZeneca solicitó recientemente a la FDA la autorización para el uso de emergencia para su terapia con anticuerpos para prevenir la COVID-19. Háblenos un poco sobre esto y cuál es la relevancia de esta autorización, doctora. Yandira, dos puntos importantes aquí. El primero, comentar, porque es una pregunta también que tenemos frecuentemente, AstraZeneca se encuentra trabajando de manera colaborativa con FDA y específicamente para la vacuna. Tenemos una audiencia que va a suceder a final de este año. En este año, existe data que se publicó recientemente con datos muy buenos sobre la efectividad o la eficacia, perdón, y la seguridad de la vacuna, sobre todo, como te comentaba, en poblaciones de adultos mayores. Entonces, esto refuerza nuevamente que nuestra vacuna es segura y eficaz en cualquier tipo de población y este estudio específicamente incluía países o población de Latinoamérica, específicamente en Perú y en Chile. Con respecto al lab, como lo comentamos anteriormente, AstraZeneca en este momento está desarrollando o ha desarrollado un medicamento, específicamente un anticuerpo monoclonal, un biológico, que tiene muy buena respuesta en términos de utilizarse en aquella población de riesgo que por alguna razón con vacuna o no vacunado no ha desarrollado buenos niveles de anticuerpos o de defensas. ¿Cuál es esa población específicamente que estamos hablando que podría estar en riesgo? Pacientes con cáncer que sabemos que no han desarrollado, hasta el 70% de los pacientes que están hoy en quimioterapia no desarrollan las defensas adecuadas una vez que han sido vacunados, eso los mantiene en riesgo. Pacientes trasplantados con trasplante de corazón, con trasplante de riñón y con otros tipos de trasplantes. Pacientes que tienen algún compromiso de su sistema inmune podría ser pacientes con VIH o con enfermedades inmunos que los comprometen como por ejemplo artritis reumatoide, lupus, ese tipo de pacientes que utilizan esteroides orales o que utilizan algún tipo de inmunosupresor los hace más susceptibles a contraer COVID y a no desarrollar defensas suficientes una vez que han sido vacunados. Esta es la población donde hoy nos estamos enfocando para tratar de prevenir cualquier tipo de enfermedad por COVID en esta población. Y además de eso tenemos datos en términos de tratamiento, o sea aquellos pacientes que estaban en el hospital que tuvieron COVID severo y que se utiliza este anticuerpo monoclonal como tratamiento para la enfermedad de COVID. Entonces nuevamente los datos han sido importantes en términos de eficacia y seguridad para estas moléculas y como bien lo mencionas está en el proceso no solo ante la FDA sino también ante la Agencia Europea de Medicamentos. Doctora, ¿cuál ha sido el comportamiento de la vacuna frente a las nuevas variantes del virus? Que estoy segura de que este es un tema también recurrente en las entrevistas, pero no es necesario. Correcto, es un punto muy importante y ya diré reforzar nuevamente que la vacuna de AstraZeneca demuestra o tiene una eficacia importante demostrada ante la variante Delta, la variante Gamma, la variante Mu, específicamente está haciendo un poco más de ruido en Colombia por ejemplo, pero la eficacia es comprobada ante las nuevas variantes de preocupación. Doctora Larisa Ramírez, directora médica de AstraZeneca para Latinoamérica. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Gracias, Yandira. Gracias.